El Espíritu Santo 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 Y es donde comenzarás A conocerlo A escuchar su voz A conocerlo a Él Entonces donde estarás caminando En la llenura del Espíritu Santo ¿Cuáles son los beneficios De caminar en comunión Y lleno del Espíritu Santo? Tus oídos serán sensibles a su voz Tus ojos comenzarán a experimentar Lo sobrenatural Tu discernimiento Se hace fino Y comienzas a discernir con facilidad Lo que otros hermanos No pueden discernir Si no pasan tiempo con Dios Hay tantas cosas Que te son reveladas Y que comienzas a experimentar Que es imposible Explicarla toda En este corto de pocos minutos Por último El caminar en comunión Con el Espíritu Te llevará a niveles altos En Dios Donde lo que tú ves Y percibe Una persona natural O que no pasa tiempo con Dios No puede ver Pero tú ves más allá De lo natural Porque te es revelado Por el Espíritu Porque pasa tiempo Con tu Padre Así hermano y hermana En Cristo Comienza a pasar tiempo con Dios Comienza a anhelar su presencia Comienza a buscar Todos los secretos Que Dios tiene para ti guardados Él solo está esperando Que le busques Para Él subirte el nivel Y si le buscas Lo encontrarás Dios te guarde Dios te bendiga Y recuerda Piensa Medita Y ora a tu Padre Que está en los cielos Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga